Amor Sé que hay un corrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma por el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huyaré por ti Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves a luz una lágrima perdón Ya sé que no has querido hacer llorar aunque a tu herido amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Si tú te vas y yo me quedo aquí Lo verás y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huyaré por ti Y me huyaré por ti Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya